bienvenidos a growth center continental desarrollaremos ahora la segunda sesión que corresponde al curso herramientas de creatividad el objetivo de la sesión tiene como propósito que los participantes serán capaces de identificar las variantes del brainstorming y aplicar la técnica de los cinco porque practicando la flexibilidad y fluidez de su pensamiento creativo el contenido para esta segunda sesión es variantes de brainstorming y los cinco porque qué viene a ser el brainstorming de qué se trata brainstorming es tormenta de ideas lluvia de ideas y tal vez lo hemos escuchado en algún momento es una técnica creada por alex oxford en 1941 fíjense cuántos años y esta técnica se sigue utilizando sigue siendo tan útil como puede ser en cualquiera de los niveles académicos en cualquiera de los momentos laborales y sobre todo en los procesos de creatividad e innovación y se entiende esta herramienta como un trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado como lo propone hidalgo en su libro ideas producto y negocio cuáles son las reglas de uso del brainstorming hay normas sí hay normas hay pautas que nos dicen cómo utilizar esta técnica o esta herramienta en forma grupal una de ellas es aplazar el juicio es decir no criticar la cantidad supera la calidad muy bien quiere decir que cuanto más ideas puedas proponer es mucho mejor se eliminan la crítica las ideas locas son bienvenidas se buscan combinaciones mejoras diseñado para resolver problemas simples se utiliza como suplemento y no sustituye a otra herramienta de creatividad las ideas resultantes pueden ser posteriormente refinadas y filtradas es una propuesta también de hidalgo en su libro idea producto y negocios entonces hay normas y hay más inclusive que se proponen en el momento de desarrollar un brainstorming en equipo la lluvia de ideas se puede dar de diferentes maneras es decir hay variantes y dentro de esas variantes podemos mencionar tormenta de preguntas es decir en lugar en lugar de dar sólo ideas mencionamos preguntas 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 sobre un tema consiste en eso consiste en generar un espacio para promover y comentar el brainstorming individual puede utilizar una sola persona con la máxima capacidad de concentración en la propia imaginación el brainwriting consiste en generar ideas en forma escrita en silencio en diferentes expresiones pueden ser dibujos pueden ser texto pueden ser frases pueden ser figuras o el rol storming que consiste en adoptar la personalidad de un individuo que no se encuentre en la sesión con el propósito de salir de la zona de confort y proponer las ideas de quien interpreta mapa mental en un espacio físico virtual se coloca un objetivo en el centro y a partir de allí los participantes van añadiendo ramificaciones en formas de ideas pudiendo utilizar posis colores y formas para identificar los diferentes temas claro y hay aplicaciones también que se utilizan cierto también en la virtualidad se puede trabajar y la lluvia de ideas imaginaria que es una dinámica en la que en realidad es diferente a la clásica y lo que se solicita a los participantes es que reflexionen sobre un contexto inventado con protagonistas ficticios todas estas variantes y más todavía que otros autores también nos permiten elegir algunas de ellas para poder ver cuál es la que más se ajusta a lo que nosotros podamos estar buscando para fomentar el pensamiento creativo justo tenemos aquí un ejemplo y es tormenta de preguntas esta tormenta de preguntas se concentra en una qué preguntas formularía sobre encontrar trabajo cuando culmines tus estudios universitarios qué preguntas te vienen cuando vayas a terminar tus estudios y algunos mencionan participaron aquí algunos alumnos qué actividades voy a realizar o la empresa me brinda seguro tienen programa de líneas de carrera o de repente cómo será el ambiente laboral o se pagan extras estaré en planilla o cuál es el horario de trabajo o a cuántas personas conoceré miren cuántas preguntas salen de una y esto cómo se llama esta es una variante de brainstorming tormenta de preguntas las podemos desarrollar en forma virtual utilizando algunas aplicaciones como también las podemos utilizar en forma escrita en diferentes formatos o tal vez con pos y como se ha mencionado aquí hay otro ejemplo sobre el agua el tema agua y qué es el agua y por qué es importante el agua podemos vivir sin agua o cómo se contamina el agua o cómo realizar un buen uso sostenible del agua o quién sanciona a quienes dan un mal uso del agua o cuántos tipos de agua existen miren cuántas preguntas nacen sobre un mismo tema y hablando de preguntas entramos a una siguiente técnica los cinco por qué los cinco por qué por qué por qué por qué por qué por qué es una técnica que nos permite llegar a raíz de un problema de una forma rápida y directa consiste en plantear un problema y aplicar el filtro de los cinco por qué se repiten las preguntas con el propósito de hacer evidente la causa que ha originado el problema elegido y así facilitar la comprensión del mismo los cinco por qué veamos un ejemplo cómo se utiliza cómo lo podemos aplicar observen ustedes en la siguiente diapositiva en donde el color rojo son las preguntas y el color azul el texto en color azul son las respuestas y verán ustedes que esas respuestas se vuelven pregunta y después llegamos a una conclusión apliquemos esta técnica pregunta uno por qué nos hemos retrasado en la ejecución del producto respuesta porque hemos tenido que realizar más cambios de los previstos pregunta dos por qué hemos tenido que realizar más cambios de los previstos respuesta dos porque el cliente no tenía claras las especificaciones del producto pregunta tres por qué no tenía claras las especificaciones del producto respuesta tres por qué no realizamos una buena entrevista de inicio del lanzamiento del proyecto pregunta cuatro por qué no realizamos una buena entrevista de inicio del lanzamiento del proyecto respuesta cuatro por qué no tenemos un producto claro de actuación pregunta cinco por qué no tenemos un protocolo claro de actuación respuesta Respuesta a la pregunta 5, porque hasta el momento no era necesario y actuamos de manera intuitiva. Conclusión. ¿Qué es lo que ustedes podrán apreciar? Se aplica 5 preguntas. La primera, el punto de partida, y la respuesta número 1, que se vuelve pregunta 2, y así sucesivamente, y nos ayudará a profundizar y a conocer el tema. Nos va a ayudar y a llegar, por supuesto, a una conclusión. Por ejemplo, observen ustedes aquí, en diferentes formas también se puede realizar. Puede ser de repente un punto sobre conductos que atentan contra la fidelidad ética y el ejercicio profesional dentro de la carrera de derecho. Acá hay una forma que ha sido desarrollada por un estudiante. De igual manera, tenemos otra forma que parece en el espacio galáctico. Están los 5 por qué, también elaborado por otro estudiante, en donde se pregunta por qué es difícil coordinar los trabajos entre un grupo. Y se dan respuestas. Y esa respuesta se vuelve una pregunta. Y esa pregunta tiene una respuesta. Y esa siguiente respuesta se vuelve una pregunta. Y al final tenemos una conclusión. También lo podemos ver de esta manera. Otro ejemplo, sobre la contaminación por residuos sólidos. En donde, aplicando la técnica de los 5 por qué, tienen ustedes ahí las 5 preguntas, con sus respuestas, que se vuelven preguntas y una conclusión. Nos ayuda a comprender más un tema. Estos son los 5 por qué. Entonces, en esta segunda sesión, hemos desarrollado dos técnicas. Las variantes de brainstorming, que en especial es las preguntas, es decir, lluvia de preguntas o brainstorming de preguntas, ¿verdad? Donde se parte de un tema y se formulan diferentes preguntas. Y lo podemos hacer de manera escrita, con una aplicación, con ramificaciones diferentes, pero un tema que es el punto de partida y después se ayuda de diferentes preguntas. Eso es un brainstorming de preguntas, una herramienta. También hemos visto los 5 por qué. Otra herramienta, los 5 por qué. Preguntamos, tenemos respuesta, esa respuesta se vuelve pregunta y vuelve a tener otra respuesta. Esa respuesta se vuelve pregunta y lo hacemos 5 veces. Los 5 por qué. Y nos ayuda a llegar a una conclusión. Estas dos técnicas, estas dos herramientas, nos ayudan a desarrollar con mayor fluidez el pensamiento creativo. Para esta sesión, hemos utilizado algunas lecturas de Rajadel, de Zaragoza, como también hay videos de apoyo que van a poder acceder en el aula virtual y las referencias también bibliográficas que hemos utilizado para esta sesión, tanto de Galván como de Guilhera. Gracias por su atención.